Así es, las declaraciones del presidente Chávez han generado diversas reacciones principalmente dentro de sectores organizados de derechos humanos y políticos de nicaragüense en Costa Rica. Principalmente respecto a la inquietud que genera el tema de los refugiados políticos, pero al parecer, desde mi opinión, el presidente Chávez no se refiere al tema de los refugiados políticos, sino como él muy explícitamente dijo, se refiere al tema de los migrantes económicos. Y esto obviamente por la razón del oleaje de migrantes de diferentes países, pero principalmente venezolanos que inundan las calles, principalmente San José pidiendo con niños en los brazos a altas horas de la noche y exponiendo al peligro a los niños, violentándose los derechos de los niños, porque no hay una política, digamos, de recepción de migrantes de paso. No estoy hablando de los migrantes económicos que vienen a residir, que es el gran sector de migrantes económicos nicaragüenses, sino estos venezolanos principalmente son migrantes económicos de paso, o sea, en un país de tránsito hacia su destino que por lo general es los Estados Unidos. Entonces, como no hay una política de atención a la niñez, entonces se violentan los derechos de la niñez. Y como no hay una política de atención a las familias migrantes, entonces también se violentan los derechos de estas personas, dando una mala imagen al país, obviamente, pero también desde otra perspectiva, generando cierta inquietud dentro de la población costarricense, digamos, al ver todos estos escenarios, amplios escenarios que crecen cada día por los oleajes de migrantes, entonces que presiona a la sociedad costarricense, y el otro sector es el sector nicaragüense que es amplio, grande y en crecimiento. Entonces, obviamente, que los migrantes económicos nicaragüenses son parte fundamental del sostenimiento de la economía costarricense en todas las áreas, desde las amas de casa, áreas de seguridad en residenciales, la producción en Costa Rica, y un sinnúmero de espacios laborales que tienen oportunidad los islas nicaragüenses. Por lo tanto, en el sentido de los islas nicaragüenses, se ha hecho un llamado al presidente a considerar el caso de los islas nicaragüenses porque forman parte de la dinámica y la vitalidad de la economía y el desarrollo de Costa Rica. Así que ese es el llamado que se le ha hecho, y me parece que el llamado también que él hace a las organizaciones internacionales de apoyo a migrantes económicos y también en el caso de los refugiados políticos.